muy buenas a todos bienvenidos otro día más a mi canal pues en este vídeo os voy a enseñar productos terminados de cualquier supermercado creo que hay más de mercadona que en otros supermercados está muy variado yo quería hacer el vídeo de productos de limpieza terminado con cosas de cosméticos pero he dicho no maika lo voy a mezclar no está mezclado yo a medida que ha ido se ha ido terminando lo he metido en esta bolsa de aquí de su peco a ver si lo puedo porque es que no puedo con una sola más en esta bolsita de su peco que me la regalaron está todo aquí más dos bolsas que la tengo allí al fondo dos bolsas y no lo voy a dejar todo en este vídeo porque va a ser bastante largo entonces no sé si dividirlo en dos partes o en tres o en cuatro porque hay bastante cantidad entonces seguramente que lo voy a dividir en cuatro porque hay un montón de cosas mi esposo el pobre cuando va a quitar las bolsas esta que parece que tiene el síndrome de diógenes o diógeno yo que sé cómo se llama el síndrome ese que la gente guarda cositas o papeles dice esto me puede servir y para algo no o lo que sea y dice que yo tengo el síndrome el síndrome ese pero bueno no digo no eso para enseñárselo a mis niños a mis niñas de productos terminados y para dar mis reseñas si verdaderamente me han gustado como si no me han gustado así que yo no sé lo que va a salir de aquí ya ni me acuerdo de lo que hay porque cada vez que terminaba a la bolsa la bolsa la bolsa y no sé ni lo que hay yo voy a decir si me ha gustado no me ha gustado y os voy a dar un poquito detalladamente para que no se ve sea tan largo seguramente cogeré 20 cosas o 30 y así a poquito a poco pues lo terminaré porque tengo ganas de quitarlo ya porque está en el sitio de mi esposo donde duerme el único sitio donde lo puedo guardar yo se los quiero quitar ya bueno vamos a empezar primeramente con el primer producto terminado y dentro vídeo bueno pues el primer producto terminado es este quita grasa de mercadona lleva espuma y tiene un perfume olor a marsella es de 750 mililitros yo ya lo he dicho varias veces o no lo he dicho yo ya ni me acuerdo pero yo esto lo utilizo solamente cuando voy a meter los cacharros en la vajilla le he hecho por todos lados por las paredes por el techo de la vajilla y le pongo un programa con la pastillita o el gel que yo uso para la vajilla me ha gustado un montón solamente para eso pero para quitar la grasa de debajo del culillo de la sartén y de la cacerola o algo que se haya quemado esto no quita la grasa en absoluto ni tampoco para las campanas porque para la campana extractora y para otras cosas tengo uno de mercadona que ya he hecho un vídeo hablando de él y os voy a decir lo maravilloso que es para todos y otro producto que compré porque lo vi en tiktok y se me antojó digo yo lo voy a pedir y contacté con el proveedor y me lo enviaron que ya eso lo voy a dejar en otro vídeo también bueno deciros que es chiquita grasa solamente me ha gustado para esa función para los cacharros cuando yo vaya a meter en la vajilla bueno pues seguimos con el otro producto bueno el otro es un suavizante concentrado también de mercadona este de aquí que con bueno compré en su día este dulce dulce porque siempre yo utilizo el azul no me acuerdo cómo se llama pero el azul los voy a dejar por aquí siempre usaba ese y ya el olfato pues a mí me cansaba mucho o le siento el mismo entonces me dijeron que esto olía muy bien olía como como a caramelo o algo como caramelo tú me dijeron a mí a mí no me huele a cada melo me huele a otra cosa pero no y nada compré este me ha gustado un montón es de 80 lavado concentrado y trae 2 litros y éste sí que me ha gustado el tema me gusta más este que el azul pero yo voy cambiando de suavizante porque para que no me acostumbre siempre al mismo lo en la ropa bueno pues seguimos con otro producto pero esta vez no es de mercadona este lo he comprado yo en su peco que al lado de mi casa al lado de mi bloque donde yo vivo antes estaba el super sol y le han puesto un supeco ya sabemos que supeco es de la empresa de carrefour bueno he comprado este desinfectante tenía que un pelo me estaba molestando bueno deciros un desinfectante del supermercado de su peco que elimina virus bacterias y hongo trae 745 más 225 mililitros que eran gratis un 30% más grande y en total 970 mililitros es un desinfectante no me ha gustado a ver desinfectar desinfectar lo limpiaba todo en cimera la mesa el cuarto de baño pero el dolor me ha echado para atrás porque me huele a gasolina y a mí el olor de la gasolina no me gusta en absoluto mi esposo cada vez que va a echarle gasolina al coche o a la moto me tengo que tapar la nariz porque me da fatiga y no me gusta el olor me yo no sé y este desinfectante me huele a eso lo he terminado lo tengo que terminar pero no lo voy a comprar nunca más es para todo multi superficie desinfección desinfección si lejía de la marca samix bueno seguimos con el otro producto terminado he acabado este de mercadona un descalcificador para pequeños electrodomésticos este de aquí yo tengo un hervido de agua porque me hago muchísimos y muchísimas infusiones y entonces pues necesitaba para eliminar la cal yo le echaba mixto y con un cepillito de ellos de mercadona que especial para biberones pero yo lo compré para esa función para limpiar el fondo de del hervido y no se quitaba entonces vi esto digo pues a ver a ver si funciona sí que funciona lo que pasa es que aquí viene un taponcito dosificado como medidor para echarle la cantidad que viene en el vasito pero yo no 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 lo miedo yo lleno la jarra y directamente a chorro y con un palito de madera de estos de cocina es que lo utilizo solamente para cada vez que lo limpio con esto lo vimos viendo los moviéndolo para que vaya limpiando por las paredes del hervidor y al cabo de una hora o incluso lo dejo toda la noche al otro día la cal que está incrustada debajo y por las paredes se ha quitado solo solo sin raspar ni limpiar ni nada entonces qué hago que tiro el agua ese de toda la noche lo lleno otra vez de agua fría o de caliente más bien fría y le doy como tres veces de agua hasta arriba y lo dejo seca boca abajo y ya está listo para usarlo la próxima vez que yo vaya a utilizar bueno beber infusiones sirve para planchas sirve para la lavadora para tetera para de esto de café pero yo lo utilizo solamente para eso un truco también lo he utilizado para rellenar lo que es el abrillantador de lavavajillas cuando me he quedado sin abrillantador que utilizado esto y hace la misma función probarlo porque merece la pena sale más económico me parece que he hecho el abrillantador pues está más o menos por los dos iguales no recuerdo muy bien pero lo he hecho de esa manera y me ha funcionado bueno acabado mis hijos y mi esposo el gel de baño elixir de autón que yo se lo compré especialmente para ellos porque yo no lo puedo utilizar por el problema que tengo la piel no me han dicho si le ha gustado o no le han gustado no me han dicho nada para mí el olor sí que me ha gustado para mí todavía sigue volviendo que me encanta como huele pero es que yo no ellos se ducha y no me dice que bien huele nada no me ha dicho nada pero si lo hubiera probado para mí pues mira yo hubiera dicho que sí porque a mí el olor este me encanta así que este por aquí este era 490 mililitros voy a dejarlo aquí en el tocador porque está pringosito bueno yo he acabado de la farmacia pues el de sensin tengo dos enjuagues de repa y el que yo utilizo siempre para lavarme los dientes y enjuagarme los dientes recomendado por mi dentista así que para qué voy a hablar de esto que ya lo he dicho en millones y millones de veces que me encanta vale caro eso sí pero hace su función bueno aquí está una caja de la pasta de dientes igual como el enjuague y esta se la compré yo a mis hijos porque me equivoqué porque yo uso un pasta de dientes de esta marca y me equivoqué y compré la plus la naranja y no era la plus la naranja era azul así que como no la pude devolver pues ya estaba abierta pues mis hijos está lavando con esto y yo me estoy lavando con el otro que es igual pero en azul bueno he acabado el desodorante este de aquí de nivea siempre siempre utilizo el mismo el 5 en 1 black white el original que tiene 48 horas anti transpirable creo que por aquí que viene en inglés me encanta es transparente y este loco lo puedo comprar yo en cualquier sitio en primor en el carrefour en supeco en el mercadona en el líder vamos en cualquier tienda en cualquier supermercado lo puedes comprar bueno y ha acabado hoy está bien que no sé dónde ha caído el tapón he acabado este detergente de prendas delicadas porque yo tengo que utilizar este tipo de detergente para mi ropa porque mi piel es muy sensible y me ha gustado un montón en el mercadona y es de color rosita es para prendas delicadas pero yo lo utilizo para cualquier tipo de prenda de la que yo utilizo para mí para mi cuerpo no y trae para hacer 66 lavados así que me ha gustado un montón y voy a colocar esto en un sitio que no manche porque está fringoso por aquí abajo no sé dónde colocar los maicas bueno lo dejo en la misma bolsa seguimos pues hemos acabado los bastoncillos y los pelos mi familia yo hemos acabado los bastoncillos esto de mercadona que nos han gustado siempre compro los de bebé que son los que más utilizamos desde siempre desde que me casé siempre utilizo esto me gustan más son más seguros que los que son más alargaditos que te puede hacer daño en el conducto auditivo y estos son los redonditos de bebé yo no sé por qué metió hasta aquí pero mira cómo está bueno es de alimentación es de mercadona compré esto en qué momento no me acuerdo en qué momento lo compré antes de navidad o algo creo que fue y nos ha gustado un montón mis hijos algunos no le ha gustado mucho yo el único porque extraía nueve variedades de chocolatina de estas chiquititas de esta marca héroe a mí solamente me ha gustado lo que es el caramelo que era como el tofe como el solano este naranjita de aquí este de aquí me ha gustado mucho el que tenía crema de caramelo también y el naranjita este también me gustó mucho pero el resto a mis hijos y a mí no nos ha gustado ese acabado yo no lo he tirado entero pero no lo hemos comido y me quise quedarme con la cajita y del tiempo que lleva esto cerrado pues ha creado moho porque compré en su día la chocolatina esta de fusión las bolitas de coco de otra marca que ellos tienen y nos ha gustado mucho y metí esto aquí y se me ha llenado de moho con que ya lo voy a tirar y huele fatal ni me acordaba que estaba esto en la bolsa que va ni me acordaba y me quería quedarme con la caja por el color que tenía y yo pensaba que esto era una pegatina pero no es una pegatina que lástima es el tallado dibujado en el mismo cacharrito y me ha dado mucho coraje bueno voy a dejar esto por aquí porque no seguimos pues mis hijos mi esposo ha acabado este gel de baño para piel normal este de coco que ya lo mencioné por aquí que había venido nuevo para mí había venido nuevo porque yo nunca lo había visto huele a coco 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 que le guste el poco que me encanta el coco de verdad no me han dicho nada si le gusta o no le gusta así que no puedo decir si es bueno o no porque yo no lo puedo utilizar bueno pues seguimos con el otro producto bueno esto no está acabado es que yo no sé por qué metió la caja aquí está acá lo tengo la crema sola que os enseñé que me la estoy poniendo para que se termine de gastar para que se termine de acabar todavía todavía tengo un crema vale pero que no sé por qué está la cajita aquí de todas maneras voy a tirar la caja porque pareció la caja bueno a ver lo voy a tirar es que me da pena de tirarlo bueno no está entero está yo creo que le quedará por aquí la mascarilla arcilla blanca de facial clean de mercadona de la perfumería de mercadona que sirve tanto como limpiador como esfoliante y como mascarilla no me gusta mirar cómo está llena de moda llena y yo la limpio y cada vez que la utilizaban se me llenaba de moda no sé por qué y en cualquier mascarilla la verde que ellos tienen nunca nunca me ha pasado pero con ésta sí y no la puedo utilizar vuestra llena de moda y aparte que no me gusta como esfoliante no me ha gustado para nada como mascarilla caca de las vacas y como limpiador caca de las vacas cada vez que me la ponía en el rostro humedecido me olía a amoníaco puro señores que peste a amoníaco de verdad me daba hasta fatiga el olor digo pues mira no sé cuántas veces creo que lo he usado unas 4 o 5 veces dentro de la ducha y dije no la voy a usar más porque es que cada vez que lo usaba no me gustaba de verdad no te limpian ni los poros esto es que no esto es una porquería señores que habéis hecho con esto prefiero la mascarilla de arcilla verde que he hecho esto es una porquería no sé de verdad y está si más o menos por aquí lo siento que voy a tirar tal cual y aparte que está lleno de mono no lo veo tú lees a bueno pues mi hijo el mayor ha terminado esta guarrindongo ha terminado este champú de h&s yo me la me lo compré para mí pero como a mí últimamente se me está cayendo mucho el pelo entonces recurría a otro champú que me está viniendo muy bien junto con una mascarilla y junto con un spray que ya lo mencionaré cuando se acabe yo lo pues lo pruebe en su día y me ha encantado lo usa como 45 veces entonces le dije a mi hijo mayor tú lo quieres y se sí y se la queda para él entonces me ha dicho que sí que le ha gustado porque él de vez en cuando le crea un poco de casa entonces dice que la ha venido muy bien y es de prevención caída bueno pues seguimos con el otro producto bueno he acabado no recuerdo dónde lo compré no sé si fue en family cash en caspre en su peco no me acuerdo este quita grasa de la marca a geroon es concentrado este quita grasa me gusta más que el de mercadona que os enseñe al principio me gusta muchísimo como deja los cacharros el olor que tiene porque sirve para todo ahorra esfuerzo tiempo y dinero es verdad es verdad todo lo que dice aquí es verdad y sí que me ha funcionado para para todo lo que es lo que viene aquí para la cocina para la vacía para la ropa para la ropa lo utiliza también vamos para para todo me ha gustado un montón bueno he acabado estas toallitas perfumadas de mercadona estas son las que yo compro siempre siempre para las gafas de vista y para las gafas de sol que también es de vista pero es de sol son monodosis de creía que quedaban unas abiertas son toallitas monodosis que yo le he enseñado muchas veces por aquí y solamente nos sirve para las gafas sirve para la los lentes de fotos la fotografía para las tablets para los móviles para porque te lo viene aquí detrás y esto me lo llevo yo en el bolso en la mochila donde sea y le doy un repasito esta me gusta más que las que ellos tienen que es para antibajo que yo os dije que no me gustaba porque me arañaba muchísimo las gafas esta me gusta más está mucho mejor para las gafas de vista me encanta así que ahora estoy utilizando uno de óptica que me regalaron cuando fui a que me pusieran la patilla de las gafas que no está de aquí la izquierda no sé qué le pasa que se me queda super floja floja y no me aguanta bien las gafas lo que en las orejas y aquí dice muy importante que no se puede reutilizar así que tanto a mi esposo como a mí nos ha gustado bueno he acabado este como se dice esto que no sé cómo se dice el liquidito este para la vajilla de la marca ipa lo compré si no recuerdo mal en el vino y para no en la marca aldi que de lo que fue en familia y casas no sé ya sabéis que yo utilizo en vez de pastillas utilizo el líquido para el lavavajillas que me gusta más como dejar los cacharros los vasos y lo que sea el sartén y cacerola lo lavo a mano me gusta más como se queda lavado a mano que en la vajilla me ha gustado un montón y trae 640 mililitros bueno esto por aquí bueno pues ha acabado otro otro suavizante esta vez es de la marca mimosin lo compro muchas veces en el supeco muchas veces en el mercadona este de aquí el azul vital este que yo utilizo siempre porque es el que más me gusta de olor en casfri lo compré en casfri que salía más económico este me encanta como huele de toda la vida este que yo utilizo siempre lo que pasa como he dicho antes me gusta variar porque el olor ya se acostumbra y por mucho suavizante que yo le echaba digo yo no juegue no huele claro porque ya me acostumbré al olor de este entonces puedo voy cambiando su avisante pero siempre siempre utilizo es el mismo sin azul vital este de 60 lavado que trae un litro 200 está casi casi entero lo compré en su día porque fue un me dijeron que era muy bueno no sé qué y ese es este abrillantado este lo compré en mercadona mirar cómo está lo he usado para que engañas lo he usado pero muy poco mira lo tengo casi casi entero nada me gusta este poquito nada más porque lo voy a tirar no sé si dárselo a alguien porque llevo cerca de un año que se me está cayendo mucho el pelo y entonces no puedo utilizar ni gomina ni cositas de ésta ni laca no se llama ni cera ni nada bueno pues esta crema dice que te da vigor y brillo del cabello es suave y no ensucia dejando el cabello suelto y natural y aquí te dice cómo hay que aplicarlo yo recuerdo que esto lo usaba muchísimo mi abuelo por parte de mi madre porque cada vez que entraba en un cuarto de baño de su casa yo lo veía allí esto es muy antiguo de verdad pero esto es muy muy antiguo es como una especie de crema de lo que lo puedo sacar que creo que era transparente si es una cremita transparente es transparente pero tiene un toquecito así como celestito como azul a mí me huele a saber que no se diferenciar el oro este me huele como a goma a plástico que así es transparente y no no da color y dice que no ensucia pero a mí me ensuciaba yo que tenía yo tengo el pelo súper seco y entonces pues dice que te deja el pelo suave a mí no me dejaba el pelo suave suave no me huele a la colonia de viejo a la colonia que usaba mi abuelo pues me huele a eso de verdad y no sé si dárselo pero yo creo que estaba cuidado estará caducado porque esto lleva más años que el pupa bueno ya lo miraré yo si está caducado no si no está caducado pues se lo daré a alguien pero no puede utilizar no puede utilizar absolutamente nada en el cabello bueno pues seguimos con más cositas bueno yo lo voy a dejar ya hasta aquí porque estaba viendo los vídeos y es un poquito largo aunque estoy corriendo para que no sea tan largo y pero lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado este vídeo darme un súper like y compartirme vuestras redes vale venga besitos chao nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.